Esta es la historia de lo que se vive día a día por las calles de México y de todo el mundo Esta es la historia de Carlitos Una familia que nació en un barrio bajo, la mamá no sale de su casa pa'l trabajo Tiene cuatro hijos viviendo en el mismo cuarto, su padre por la calle se la pasa bien borracho Los dos más chicos aún están en la primaria, Carlita la mediana abandonó la secundaria Un profe la violó y hoy se encuentra embarazada, se cambió pa' otra ciudad, de él nunca supieron nada Pensaron en demandar, pero ya ves el gobierno, no traes dinero, tú serás culpable eterno Pa' que no se le olvide, apúntelo en el cuaderno, corruptos son culpables, que vivamos este infierno En tres días no has parado de llorar, no quieres comer, ya no quieres platicar Algo te está haciendo mal, madre no te ves normal Ella muy seria responde, todo bien no pasa nada Pero tengo varios días que me siento muy cansada Dolor de cabeza, vomito y muchas mareadas Tú no te preocupes mijo, han de ser la desvelada Carlito sin pensarlo la lleva pa'l hospital Con dinero que había ahorrado para la universidad Empiezan a sacar sangre para ver su bienestar En dos horas les entregan un examen general Yo